Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al nido del pajarraco, pues bueno les traigo las primeras impresiones de este juego, Noct, que está en fase prototipo, está en 0.05, no es ni siquiera Early Access ni Pre-Alpha, es un modelo prototipo de un juego, un survival en vista zenital que estaba en Kickstarter, creado por Chris Evan, CESC en las redes y que bueno pues trae de otra manera lo que es el tema del survival y el tema de los roguelike, es un punto de vista bastante interesante, como podéis ver la música que hay de fondo mientras os hablo es alucinante porque se han currado mucho lo que es la música, es realmente muy inmersiva y quiero pues eso, voy a tocar los primeros minutos de juego, los quiero probar con vosotros, de acuerdo, para que vosotros lo podáis ver, como veis aquí pone Awaken, despertamos y ya nada más empezar, entramos y ya veis que tenemos la visión como si fuera esto, como si fuera un satélite que nos está guiando, bueno que nos está guiando, que nos está viendo de manera pues como con vista termal, nada pues como veis empezamos en una habitación, la vista que tenemos es completamente pues bastante limitada, porque la línea de visión va a ser muy importante en este juego, vamos a ver si podemos equiparnos las armas, ahí está, vamos con el rifle, que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene munición creo, no, no tiene munición, yo creo que había cogido algo más, pero ahora mismo no, no sabría deciros, bueno vamos a ir siguiendo, explorando lo que es estos primeros pasos, veis las pisadas, este juego os digo, es un juego que la verdad es que está un poco, no es que esté verde, es que está el juego en una fase completamente prototipo, es una fase que bueno, el juego en sí no tiene realmente ahora mismo, pues bueno, es una demo y nunca mejor dicho, ya tenemos aquí lo que es la munición escopeta, es un modo de que bueno, que pudiéramos ver los primeros pasos de lo que va a ser este juego, que ya os digo, lo están tocando con mucho esmero, lo están mimando muchísimo, porque les apetece pues eso, sacar un juego realmente bien hecho y bueno pues lo que es la supervivencia va a primar en este juego, estoy un poco cagado la verdad, porque la música me pone muy nervioso y estoy jugando ahora mismo, oh, míralo, ahí está, mira, no, 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 dice no, 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 os habéis dado cuenta, no, está por aquí ese pedazo de bicho, madre del amor hermoso, que no me siga, que no me siga, es una especie como de salamandra o de lagartija gigante, creo que los triángulos que hay aquí alrededor marca lo que serían las edificaciones donde podemos conseguir las cosas, vamos a ver si tengo suerte, salimos del bosque, vamos a ver si no encontramos ninguna criatura así, más munición, más armas, defleamos, foundation, muy bien, ha dicho, que susto me ha dado a mí ese copo de nieve, y ya os digo, el juego en sí, aún estando en fase productiva, me ha gustado mucho los vídeos que he visto, este vídeo, este juego lo conocí, gracias a Soymic, que subió también un vídeo probando lo que es el prototipo, y la verdad es que me dejó mucho con las ganas, y yo pues eso, pues, pues mire, pues para el tema de, de, también de donar a lo que es el proyecto, porque este tipo de proyectos se tienen que apoyarse, o si compañías indies pequeñitas, siempre hay que, siempre hay que apoyarlos, porque realmente este tipo de juegos está muy bien, las funcionalidades que van a tener este juego, este juego en sí, o lo que van a incluir, va a ser, pues, aparte de que sea completamente un survival, roguelite, que si te mueres, pues nada, no sé cómo va a empezar, se podrá jugar en cooperativo, con multiplayer, como habéis visto en el inicio, que podemos hacer un propio server, o unirnos a un server, para poder jugar con los amigos, y la verdad, pues el, pues eso, pues nos encontramos infinidad de armas, munición, diferentes tipos de ítems, y el mapa, pues lo que quieren agrandar y convertirlo en un juego, pues realmente amplio, dentro de lo que es este, pues eso, lo que es, este tipo de, de juego en sí lo quieren ampliar, y que sea, pues, lo más amplio posible, el tema de que hay un mapeado realmente amplio, grande, con infinidad de monstruos, con infinidad de situaciones que nos puedan, pues, poner cardíacos perdidos, y bueno, ese tipo de juegos, yo siempre lo recomiendo, porque aparte, bueno, lo voy a incidir, como antes, el tema de la, de la música, es brutal, cuando estás en silencio, ya lo estoy jugando de noche, con todo apagado, con la vista que hay, pues a mí, sinceramente, me ha pegado un par de sustos ya, me ha pegado ya un par de sustos, la historia, hasta el momento, es muy simple, el, uy, mira, aquí hay una especie como de vehículos, y me cojo, y ahí está, bueno, vale, me ha llegado a dar el golpe, no lo sé, pero bueno, me cargamos, qué susto, el juego en sí, ya os digo, vale la premisa de que estamos en una, en un territorio, en unos baldíos, lo que se tiene que ir, es un wasteland, y bueno, estamos por aquí, pues, tratando de, pues, ya digo, comiendo, pues, buscando comida, agua, intentando sobrevivir, y bueno, os digo, cómo se aleja tanto de los juegos que, a los que hemos jugado últimamente, rollos urbadas, como Miss Creator, o como Rust, o como se vende, estudiante, sino que es un juego que, ya veis que la estética no tiene nada que ver con los juegos que hemos jugado hasta ahora en el canal, pues, la verdad es que, es un, da un aspecto diferente, y os digo, aunque está en prototipo, que realmente el juego en sí, ahora mismo, no tiene, no tiene más que mostrarnos, ¿no?, el potencial que tiene este juego, pues, la verdad es que, me apetecía subirlo muchísimo al canal, porque este juego, es, es lo que digo yo siempre, que en, jugarlo solo, pues, puede ser una experiencia bastante, bastante divertida, eh, pero aún sigo pensando de que este tipo de juegos en cooperativos, eh, de manera cooperativa, puede ser, pues, realmente bastante enricocedora, a nivel de, de que, bueno, que nos podemos pasar un rato muy bueno, más que si jugamos nosotros solos, la verdad es que este tipo de juegos, pues, habrá mucha gente que ya, no, este me lo quiero pasar, porque así, la, 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 la sensación de, la sensación de aislamiento que tenemos, de último superviviente, en un mundo que es apocalíptico, pues, no es lo, no es lo mismo que, que, que jugándolo en compañía, pero, ya os digo, supongo que este tipo de juegos lo van a, lo van a hacer de manera que, el, a más jugadores que estén en el, en el grupo, más dificultad entrañará el, el jugar, y, bueno, por ahora hemos visto salamanquezas, pero yo he visto, pues, eso, auténticos bichontes, de criaturas, o yo, pues, eso, pues, aparte de zombies, criaturas enormes que ocupaban, pues, eso, pues, eran diez o quince veces más grande que nuestro personaje, que no lo estoy viendo, por, 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 por cierto, porque estoy en bosque frondoso, y aquí los bosques no dan mucha, no da mucha sensación térmica, y esto, pues, nos puede fastidiar a la hora de que si nos encontramos aquí algún bicho que nos mate de golpe, pero ya os digo que si lo podemos jugar en grupo, seguramente, se note el cambio, y, 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 bueno, pues, nos podremos enfrentar realmente con esas criaturas que ya os digo, que son criaturas que, que ocupan, o sea, no, son diez, quince veces nuestro tamaño, he visto hasta tarántulas, que me da un asco enorme, como me aparezca una, me va a dar un ataque al corazón seguro, y nada, más que nada, eso, como, pues, eh, enseñaros un poquito el juego, que otro que me interesaba a mi, subir al canal, y, bueno, pues, intentar probar a ver si hay posibilidad de poder ya hacer el cooperativo, porque ya ponía el tema de, y crear un servidor, y, o unirse a un servidor, no creo que esté implementado todavía, al ser de la fase prototipo, la 0.05, pero aún así, pues eso, voy a intentar ver, a ver que, el estado del juego, os voy a dejar en la descripción, tanto lo que es la página de Kickstarter, como la página propia, propiamente, propiamente dicha del, de lo que es el, el juego, que es notgame.com, pues lo dejaré aquí, para que lo veáis, y, bueno, me gustaría, sobre todo, pues, igual que me hicisteis en Miscreated, que os lo, os lo agradezco muchísimo, me encantaría que, eh, me hicierais feedback, en el aspecto de, 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 bueno, que os parece, eh, este juego en sí, este planteamiento, que nos da, el juego, con una vista completamente distinta, lo que hemos jugado, que me recuerda, ya os digo, puede ser, eh, un, no sé si lo puede recordar, los roguelites, tipo tele glitch, o, o puede recordar también, a, pues ya os digo, a, a, a los típicos juegos, hay un juego, que siempre, este tipo de juegos, siempre los, los, los asemejo con, con lo que sería, pues, por ejemplo, eh, Dead Nation, que está para Playstation 3, eh, Alien Swarm, que estaba para Steam, uno de los primeros juegos que se ve para Steam, que es gratuito, que esos juegos, ¿no?, que, que vas avanzando, que se ve la vista desde arriba, y que, bueno, pues, que vas matando bichos y avanzando pantallas, pues ya os digo, que, este tipo de, 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 de juegos, siempre me han llamado mucho la atención, y, de hecho, hay versiones de página web, gratuitos, en los que se ven igual, pero, un juego así, que lo quieran, está pasando, que está pasando, escucháis el cambio de música, a mí, me vuelve loco, ese tipo de cosas, porque no sé qué ha pasado, para que se ponga el cambio de música así, como si hubiera algún bichote grande me rodeando, o sea, locura, locura, y ya os digo, que, eh, espero, pues, vuestro feedback, para que me comentéis, que os ha parecido el juego, que, este juego, si, es las, lo que es, esta, este aspecto, la dinámica, y todo lo, 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 lo que hay dentro, oh, mira, aquí hay otro, vamos, muévete, no, vamos, muévete, 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 ahí está, bueno, ufa, no sé si estoy ya caminando, dando vueltas, porque, jugaría que aquí también había pasado, pero, bueno, por ahora, hemos encontrado la G19, veis, la pistola, M4, estoy dandole a los botones de, a los botones de, de, al 1, 2, 3, 4, a ver si puedo, a ver si tengo comida bien, el, well, me parece que, no sé si, si, hidratación, food, water, y, me parece que es, lo que está abajo a la izquierda, es lo que aparece, y bueno, pues eso, os quiero que me hagáis, eh, feedback, que me digáis que os parece el juego, las primeras impresiones, ya os digo, que, no tengo, no puedo enseñaros mucho más, por el hecho de que el juego, en sí, no, no, no tiene, ahora mismo, más, bueno, ya, por aquí, me parece que no puedo avanzar, que es todo, no, hay, hay una edificación, y nada, quería, pues eso, enseñaroslo, y que me digáis que os parece, y bueno, y si tendréis la Gavilla en el canal, que seguramente, espero que sí, que sois unos fans, los subedal como yo, pues me apetecía mucho que lo, que luego me lo comentaréis, bueno, like y favorito, si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más, y recordad, chicos, que a lo largo de, bueno, mañana tendréis let's play de los sábados, eh, y tendréis, pues eso, ya os digo, la música otra vez, y te, os traeréis, pues a lo largo de los próximos días, más survivals, más juegos de zombies, y, de ese tipo de temática que tanto nos gusta, sed cuervos, and fly height, nos vemos en el próximo vídeo.